Vamos con este videito Un día medio Nublado, medio feo, medio choto Estoy acá porque Sentí un hastío, un hastío Un hastío, loco Es mi día libre, tendría que estarlo disfrutando Bueno, cualquiera de ustedes dirá No, Miguel No seas fresco Estás en la playa y no lo estás disfrutando Imagínense ustedes Sí, yo me meto acá, me pongo a chuparlo No puedo venir acá Menos en las condiciones de mi mujer Pero les decía que sentía un Un hastío Una incomodidad conmigo mismo El cerebro El cerebro Físicamente Tiene dos hemisferios Tenemos al cuerpo calloso Tenemos al hipotálamo Tenemos al sistema límbico Cosa curiosa El sistema límbico es muy importante para nosotros los psicólogos Porque ahí se descargan las emociones Es el headquarter De las emociones Y es un poco lo que estoy hablando Este hastío que yo sentía Y después está el cerebelo Que tiene que ver quizás con la condición que yo perdí cuando me caí Aparte del golpe que me metieron obviamente Y me fracturé la clavícula Que me tiene fuera de un campo de fútbol Ya voy por el sexto mes Y me voy a tomar unos cuatro meses más Por lo menos Para que esto cierre bien Es muy El fútbol Curiosamente Uno se cae varias veces Mientras juega pelota ¿Ok? Entonces yo no me puedo caer Imaginen si ustedes caer sobre este hombre Es volver al quirófano Pero sentí este hastío Este hastío ahí En ese En ese lugar recóndito Que es La mente ¿No? La mente Que la pudo Este Finalmente Este Describir Sigmund Freud Un sujeto que escribía Escribía precioso Era una cosa increíble Yo he leído todo Freud Este Y creo que ganaría el premio Goethe Si no me equivoco Corríjame si estoy equivocado Antes de salir o después de salir de De Viena para Londres ¿Ok? Y él fue el que Finalmente Fundó la plataforma De lo que es la psicología ¿Ok? La psicología científica En este caso Este Yo soy psicólogo Soy un atorrante Pero soy psicólogo ¿Ok? Y sentí este hastío Este hastío Para una persona que Por un charlatán como yo Yo soy un charlatán ¿Ok? Yo soy lo que Popularmente se conoce Como un charlatán Yo hablo Hablo Soy un filósofo de barrio ¿Ok? Cosa curiosa Producto de los filósofos de barrio Es que aparece Es que aparece un platón ¿No? Para darle vida A un Sócrates Que no sabemos si existió Este Cosa curiosa Cosa curiosa Producto de los charlatanes Se han mantenido ciertas tradiciones En la comunidad judía Por ejemplo Se han mantenido tradiciones En idioma irish Y en idioma ladino En castellano Este judío Que han sido transmitidas Oralmente ¿Ok? No porque no existiera La escritura La cultura judía Tiene escritura Hace más de 5.000 6.000 años Este Los griegos Vamos a ir 3-4.000 años atrás Fácil Y más Corrícame si estoy equivocando ¿Ok? Los romanos Este Imagínense ustedes El latín Viene de atrás Y otras lenguas vernáculas Para que ustedes sepan En Italia No todos hablan el mismo italiano ¿Ok? Este Hay italianos Más este Más arcaicos Pero sentía Esta incomodidad Que tiene que ver Con 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 la oratoria Con lo que estamos hablando ¿No? Y me hace recordar A Alan García Pérez El Más grande orador El más grande político De Iberoamérica Incluyendo España Cosa curiosa ¿No? Qué gran orador Este señor Una cosa increíble Un aparato De Su propuesta Un horror El peor gobierno De la historia Republicana Del Perú ¿No? Tendría que ser una historia Monárquica Pero es una historia Republicana Este El del 85-90 Pero un enorme Un enorme orador Alan García Un aparato Un aparato Pero un enorme Que en paz descanse Ojo Pero un aparato Un aparato Un enorme orador Y entonces Tenía esta 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 tribulación En el cerebro Que tenía la mente Atribulada Ese es el término Correcto Una suerte De De zozobra ¿No? De incertidumbre Incertidumbre Y mi día libre Mi día libre Que no tendría que ser así Es mi día libre Y yo tendría que Estarme disfrutando Este Aquí no puedo entrar Me pongo a chupar Ya se los dije Me pongo a chupar Y en las condiciones De que está mi mujer Peor todavía Y el tema era Es que Yo soy una persona De ventas Una persona de ventas Siempre le busco Una solución A los problemas Lo mío es resolver problemas Y entonces Me dije Loco No puedes hacer lectura Porque tienes El cerebro Que te explota No te duele el estómago No te duele la muela Tengo una cita Con el dentista Más Este A las 6 de la tarde Por 2 o 3 Una carie Una muela Que perdí En el 2016 Me van a hacer El implante Finalmente Conseguí un buen dio La compañía Me paga El seguro De la compañía Me paga Un 60% De descuento Que está bastante bien No tienes problemas Loco Podría ir al banco Sacar Una masa de hita Y comprarme Una Ford Ranger Del 2023 Si quisiera Para qué No tengo ese tipo De problemas Estoy esperando Que mi mujer Logre cierta independencia Para poder viajar Dos o tres días Porque necesito Dos o tres días Tengo que viajar A Pocal Pequitos Quería Necesito viajar Urgentemente A Buenos Aires No lo puedo hacer No lo puedo hacer Por el momento Por el tema De mi mujer Podría resolver Muchas cosas Podría viajar A Los Ángeles Y regresar Vuelta Montarme en un avión Y solamente leer Loco Podría hacerlo No me afectaría Filmaría videos En LX En Los Ángeles Saldría un ratito Me tomaría un Uber Regresaría Pero para qué Que mierda logro Y tenía la mente La mente que me explotaba Completamente No deprimido Ojo La depresión Es otra cosa ¿Ok? Sino Una falta de goce Una falta de De ese momento ¿No? Y de repente Dije Puta madre Este ¿Por qué no ves un video? Y dije Bueno sí Un video Y dije Bueno si voy a ver un video No voy a No voy a No voy a perder el tiempo Vamos a ver algo productivo Dije La señora Rosa María Palacio Vamos a ver Y bueno Salió el video Del tema de Colombia ¿No? Porque generalmente Son momentos Que yo invierto Para leer No para No para ver videos En YouTube No Además que quiera Escuchar una Una música Yo no tengo Televisión por cable Yo no Porque no No vería Yo no veo televisión Ni las noticias Todo lo veo por YouTube No necesito Pagar cables El mundial Las eliminatorias Todo lo veo Por Facebook Por YouTube No YouTube Ahora lo han censurado Bastante Por Facebook Más que todo Y no encontraba La solución Y toda esta gente Tiene problemas Toda esta gente Que ustedes ven En su tiempo de ocio Todos estos Tienen problemas Y cada uno Está buscando Una solución A los problemas De su vida La unicidad Otra vez Porque no podemos Resolver los problemas De terceras personas Si no resolvemos Los nuestros Primero Porque no vas a estar En capacidad De dar la mano Cada uno De estos sujetos Está pensando En sí mismo Así nos creó Dios Nos creó De tal manera Que cada uno Buscara la resolución De su vida Cosa curiosa El Dios Creador Nos creó De esa manera ¿Será por eso Que Caín le metió Un piedrazo A Abel Y lo liquidó? Y entonces dije Loco Necesitas Hacer algo diferente ¿Por qué no ¿Por qué no sales Al balcón Y te pones a leer Como siempre lo haces? Lo puedo No me da No me da el cerebro No tengo ganas Sí, leería dos o tres páginas Y abandonaría Porque estás 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 preocupado Hay algo que te preocupa Sí, mi mujer tuvo Tuvo un descenso Ayer Este Le bajó la presión Perdió el conocimiento Este Y eso a mí me preocupa Porque es la primera vez Que sucede En cinco meses Después del incidente Y eso a mí me preocupa mucho Porque conozco el cerebro De alguna manera Le describí Parte del cerebro Perder el conocimiento No es gratuito Ok Este Yo dije Bueno La medicina que toma Que es una bomba Son los efectos secundarios Así que hemos concluido Que es eso Porque Había comido lo mismo Que come todos los días La comida para diabéticos Es muy similar Todos los días Ok Se modifican una Que otra cosita Pero Es muy similar Ustedes han visto El desayuno Que les preparan Mujeres Es el desayuno De todos los días A veces cambio esto Pongo esto Hoy metí Ayer metí kiwi Hoy metí kiwi Este Si no es toronja Es naranja Si no es naranja Es toronja Es muy similar Siempre Loco Tienes que salir de acá Dije Puta madre Tengo que salir a caminar Tengo que salir a darme una vuelta Anda respira Ahí es fresco Me dije Respira Y sacate esta mierda De encima Porque es tu día libre Mañana también estoy libre Tienes una cita Con el dentista Tenía una reunión De negocios Con una persona Que me llamaba De Nueva York Tuve que cortar Este Escribí un mensaje Que no iba a poder atender A las once En la mañana Corté la Corté el diálogo Tenemos que definir Un par de cositas La verdad No tenía fuerzas Para dialogar Con Chris Con esta persona Y en este momento Yo les estoy contando De algo personal Pero ustedes También están pasando Por algo similar Miguel A mí me pasa lo mismo Que te está pasando a ti En este momento A veces loco Caes en un pozo profundo Del que Del que no puedes salir Y cuando tratas de salir Asomas un poquito La cabeza Y no ves mucho Y es lo que Me está pasando En este momento Estoy tratando De salir de este pozo profundo Y digo Pozo profundo Por supuesto Acá en la playa De la puta madre Yo soy un higite papá No se olviden de eso Pero tribulado Con la mente tribulada En este momento No sé si es por lo de mi mujer El incidente de ayer Que fue muy serio Muy serio Fue antes de ir a trabajar Muy serio Todo lo que tenga que ver Con mi mujer Me preocupa Yo quiero que el señor Me la regale No sé Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez años más No creo No creo Yo le doy a mi mujer Seis meses Nueve meses Dieciocho meses Como mucho No creo que el señor Me la conserve más tiempo Lo dudo sinceramente Su estado es ya delicado En cualquier momento Me va a tocar una internación Una admisión en el hospital Y de eso estoy seguro No lo permite el señor Tantas veces hemos chupado acá Lo increíble La vida es así La vida es así Y es peor todavía Yo la saqué barata A mi el señor Me la devolvió De acuerdo En inglés se dice Uncontrollable Diabetic attack Un ataque diabético Incontrolable Con coma diabético Con todo Generalmente el paciente Termina en estado vegetativo Con una fracción del cuerpo Anulada A mi el señor Me la devolvió Sin una piernita Pero está Completamente íntegra En este momento Está trabajando Trabaja ocho horas diarias De lunes a viernes Mentalmente está En toda su capacidad Y uno ve todo lo que te ofrece Todo lo que te ofrece la vida Todo lo que te ofrece la vida Y cuantos dirían En la situación En la que yo estoy En este momento Si estuviera en tu situación Miguel Puta madre Carajo Hago la mía Me marcho Y hago la mía No es así No asume compromisos Con la gente Estaba Haciendo lectura Antes de que me sintiera mal A propósito De los compromisos Que asumen los estados Y como se originaron Todos los estados Ok Este es un libro Muy interesante Que estoy leyendo Que me parece Espectacular Y como empezaron A contraer obligaciones Ok Pero no solamente A contraer obligaciones Sino que Cuando se suscriben Y se forman Los organismos internacionales No solamente uno adquiere Derechos jurídicos Sino que cosa curiosa Uno además Adquiere obligaciones Tiene que ceder Tiene que ceder Y tiene que Responder A las necesidades De otros Y me pareció Todo muy interesante ¿No? Cómo se fueron Formando todas Estas Estas Organizaciones La Orden de Malta Por ejemplo Tantas La Cruz Roja Tantas organizaciones Que no son No son precisamente Estados Pero son organizaciones Internacionales Convalidadas Por Naciones Unidas Cómo se formó Naciones Unidas Bueno eso Yo ya lo sabía Pero este libro Lo clarifica De una manera Más puntual Ok Cómo se Restituyó El Estado de Israel El 14 de mayo De 1949 Una cosa increíble Bíblico Bíblico Yo no tengo la solución De la vida De nadie Tengo la solución De mi vida Yo encontré La solución De mi vida Pero en 7.7 7.8 Billones de habitantes Echan en la culpa A la India Echan en la culpa A la China Cada uno Tiene que encontrar La resolución De su propia vida ¿Ok? De los problemas De su propia vida Yo los encontré En la Biblia En la palabra De este flaco De 33 años La palabra de Jesús Ahí encontré La La resolución De todos mis problemas De todos No de este De este No hay quien me dé la mano Necesito un poquito De aire fresco Dialogar un poquito De repente con ustedes La cerveza No lo resolvería No, no digo la cerveza Un six pack No lo resolvería Hoy estoy contento Por ejemplo Es mi día libre ¿Ok? A los que le gustan Las matemáticas Y las estadísticas Hoy estoy contento Si me leo Mínimo Unas 120 páginas Mínimo